Te respete, suscríbete a Ariane Fernande. Que es el programa que está pegao. Y a quien le vuela a quien le pique que sea racha. A quien se ha con Ariane Fernande. Sintoniza con Ariane Fernande. En los maduros y los que está pegao. Y donde salen las noticias de los grandes. Super show y hasta activa, el VIP hasta activa. Tóngalo a la campana y no dejes que te lo cuente. Esto se hizo para juzgar con mi gente. Para juzgar, para juzgar con mi gente. Aquí en Miami Está en la red de caliente Te agarro, te lo cuentes Saludos, muchísimas gracias A toda la gente que se va conectando Gracias ahí a la primera persona en comentar en este video Salúdate Cubaliseño, gracias por estar por acá Ahí está también Adrián González Tocayo, salúdate Canario, yo y gracias por el apoyo Oye, salúdate Mendieta Saludo, saludo para ti Saludo para el tiburón y toda la gente Tu dolor, gracias por estar por acá Y toda la gente que se va conectando Muchísimas gracias a todos ustedes Venimos rompiendo con un videazo genial En el que vamos a tener la oportunidad De compartir con el inigualable Y el único, el espectacular y el grandioso El genial El único y Bueno, el divo de la mar, tú lo conoces Roma y la sangre Ahí está, eso Buenas noches, saludos y saludantes Saludos y saludantes Y saludantes, ¿no? Saludos y saludantes Metiendo aportes gramaticales La lengua española conmigo Se fue porque se le fue el tour ¿Quién es? ¿Y este quién es? Oye, saludos a todo el mundo Que está ahí compartiendo el programa Porque hoy vamos a reventar como de costumbre Como acostumbramos Ya estamos en Facebook ¿Ya? ¿Ya? ¿La Secre? En Facebook ¿Ya? 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 La gente en Facebook Salúdense ahí A mi sangre ahí Comparte la candela Porque hoy se calienta Oye, porque por atrás tenemos a La Secre Saludos, bienvenidos mis bellos A una nueva directa en su canal de siempre Ustedes saben, Adrián Fernández ¿Cómo estamos? Mis bellos preciosos Jennifer Cuba El diseño El tiburón Oh, Adrián Oye, salúdate La verdad Oye Adrián, tu moco te está saludando ¿Sí? Así es todo La verdad Ailey Camila Jennifer Alfonso La verdad está por ahí El gato y perro Damián Gracias chicos Por estar conectados Gatos y perros Y saludar a la gente Que está por allá Por Facebook Lázaro Díaz Luis García Ernesto Salas Gabriel Pérez Y todos Todos los que se van uniendo Hasta directa Disfrútenla Gabriel, que nos entra ahora mismo El programa con la perra portada Que tú pusiste Tú estás Que vas a buscar Tremenda candela Pero si de eso vamos a conversar Pero de las fosas nasales De eso también Oye, mira, mira a Lázaro Reventando en su pechada Seguro Saludos Saludos para Lázaro Saludos Saludos para Lázaro Para el chada Que ya Que vuelve Vete un gobo Oye No, pero No porque esté en penumbra No vamos a presentar Al inmaculado Al grande Al velludo Genial El tímpano prominente Como dijiste Al gordito sabrosón Desde el DJ El Nolo El Nolo Ven para acá Nolo Ve acá Nolo está ahí Nolo está ahí Ve acá Ve acá Ve acá Compárate Te veo chico para lado Te gusta hacer Tenduro Con lo lindo Con lo lindo que está Con lo lindo que está Oye que Nolo Tírate un paso Oye que Nolo Oye que Nolo Tírate un paso Oye, oye Muchísimas gracias Como hay gente Reventando Saludos para Giovanni Acosta Raydel Zoroa Que están ahí También full activos Por Facebook ¿Cómo se llama El que reventó el chay Era el que ¿Cómo es? El que El huevo Ah, joder Huevo Pero yo no lo iba a decir Completo Yo dije el huevo Nomás Nada más Pero que tú pienses mal Que tú pienses mal Esa mente de cloaca Que tú tienes Pero misma, misma Ya esa palabra Ya Aceres Tú pones La gente te saca el nombre A ti aquí Cantina Pero ¿Es conmigo? Es contigo Mira, mira De quien tú sabes Romay El huevo Oye Aceres Ah, yo Viste yo No dije nada más ¿Viste? Pero esa es otra parte De mi cuerpo Sí, sí Aquí está la anatomía Anda Me están picando En pedazos aquí Oye, saludo Para todas las chicas europeas Que están por ahí Conectadas A las 4 de y la mañana De la mañana Mira, mira Vamos a empezar Oye, para empezar Quiero que recuerdes Y principalmente tú El nuevo tema De Ced y la niña Con Harrison ¿Por qué tengo que Recuerda? ¿Con qué? Porque tú sabes Tú sabes Tienes paz Para verla Hola Hello everybody Señores Feliz miércoles Miércoles Con buena energía Miércoles En tráfico Pero miércoles En que no puedo dejar De recomendarte Mi nuevo video Junto a Harrison Qué bonito Remix Búscalo ya Por mi canal de YouTube ¿Cómo? ¿A qué? Qué bonito Remix Es el tema De Ced y la niña Búscalo Que está disponible En plataforma digital En YouTube Por todos lados Así puedes buscar Bueno Del carro de la niña ¿Sí? Y no Escapotables Son de esos Son ron tocados Esos que me gustan A mí Bueno Así Mira Ya le echo el ojo Al carro Este es peligroso Este hombre es peligroso Saludos ahí Para Yomli Me imagino que se pronuncia así Si no me disculpa Yomli Fonseca Que está saludando Besitos para ti No, no Aquí está la cuerpa de Adrián Aquí está el hongero de Romay No, aquí todo ¿Qué es esto? Aquí uno da una clase de biología ¿Qué es esto aquí? Oye Mira De ultratumba La risa De Chabocán La risa de Chabocán Oye Y la bella Mariselda Que se ha conectado Se ha unido a la directa Saludos Bella Oye Y también Mira bien Viene un nuevo estreno De Mawel ¿Sí? ¿Por qué? Solo Tenemos que hablar de Mawel Claro Para pegarse Solo, solo Mira como viene Mawel El hecho que yo tenga tatuaje Tenga O sea Aprenda Sea cantante De la calle ¿Sabes? No significa que yo no sea un partido para tu hija Tu hija quiere estar conmigo ¿Sí? Es lo que le gusta ¿Sabes? Así que voy a esto Al final tú vas a ir conmigo Y yo no sé por qué Me jodas en la cosa criticando Desde que no se va a parar Se ve que no me han visto brindando Espera, espera ¿Cómo es la letra? Que se ve que los sueros no lo han visto Pero como tú vas a... En la vida real Mawel Mawel Eso es insecto Eso es insecto Oye, como tú vas a desear que los sueros te vean No te votan de la casa Sí, pero es Mawel Eso es una locura Es Mawel Mawel Se le ocurre en cada letra Es más fácil Mawel Bueno, oye, mira el huevo reventando otra vez Súper ya Salúdate, hermano Esos son los... Las pelotas del marrano, mía El huevo reventando ahí Ahí, chavales Eso, claro Eso es lo que más yo uso Lo que más uso no Lo que más yo... A ver, lo que más es que ¿Eh? ¿Y tú representas el huevo? Las pelotas del puerco, papi Sí Claro que sí Del puerco Oye ¿Tú te acuerdas de las pelotas del marrano? ¿Quién decía eso? Eso era una novela Las novelas Oye, y también comentarte Mira, de los eventos del chulo El chulo está que no para, papá El chulo está Evento tras evento El tipo está disparado Lo que tú sabes Él trabaja por abajo del agua Sin que nadie lo sospeche Sin que nadie lo vea Como un tipo inteligente Un artista profesional Claro, ahí... Oye, felicidades, chulo Que está lleno de eventos Vienen muchísimas cosas buenas del chulo Además, estrenos y todo eso Pero, el que viene también con estreno Es Dani Omey Que viene con el Kevincito Y Jerko Forever Ah, no ¿Y quién es el del peludito? No, el del duquecito Ese es el guampi El guampi Ah, porque lo vi Yo no lo vi aquí allá Pero lo vi que se tiró De rastafara y la membra Sí El guampi ¿Quién decía eso? No, vi de eso El guampi está ahí Con Jerko Forever Y también hablarte Ah, mira Una publicación preocupante En Micha ¿Qué pasó? En Micha puso ¿Qué dijo en Micha? Secre por ahí ¿Qué cuenta? Dijo Lo bueno es que los buenos Saben quiénes son los mejores Y los mejores saben Que en Micha Está en otro nivel En Micha está en otro nivel, papá En Micha está en otro nivel Claro, en Micha Papi En Micha mide dos metros ¿Cómo no va a estar en otro nivel? En Micha anda Muchachos De verdad que está Se fue en vicio Se fue en vicio Se fue en vicio Le pones a A Micha y a Nolan al lado Y son los mismos Ya, el otro nivel A ver ese nivel Tiene que nacer de nuevo Mira El tiburón El tiburón ahí reventando ahí Reventando el super chile Saludos ahí Saludos a Tuti Que es el cumpleaños de Tuti Tuti ¿Qué, oye? ¿Te queso Tuti? Queremos que te vaya a tu cumpleaños Entonces dale Tuti Tuti es mujer ¿Será mujer o hombre Tuti? Bueno, bueno Tuti Es Tuti Es mujer yo quiero decir ¿Sería él o Elles? Debe ser Tuti Sí, porque sabes que Elles Ahora se está usando Elles Mira Caridad Rivero También reventando El boniatillo En la casa Disparado Oye, desde Ucrania Está Ábreme la vida Que te abra La pantalla Ya no forme más cosas aquí No, de ir el demonio A ver Vamos a echar regalías Para ese chad Que nos para Ese chad nos para A la vuelta Está vivo Está vivo el chad ese Preparados Preparados Todo el mundo Listos Reventando el chopeazo Oye, oye Pero échale Échale billete a eso Papá Mira, no escatines Que aquí hay billete Oye, Jadal Sufre Jadal Lo bueno es que tenemos Una pila gente aquí Así que ya Todo el mundo Recuerda el billete hoy Muchachos Oye, mira Y mientras recarga ahí Romay Uy, tú sabes Que recarga Que recarga Que recarga Que recarga El fusil Oye, oye Déjame saludar ahí A una fanática tuya Que es la esposa De Se llama Ariana Piedra Soler Que está viendo Desde Cuba Eso Ariadnita Gracias Sí, porque es tocada En femenino Adriana Ariana Ariana Ah, bueno Mira Alejandro Mira Alejandro Aria Reventando el super chai Y Darío Hernández Reventando Se puso naranjao Darío se puso naranjao Eso Es mejor ponerse rojo Una vez Que no Anaranjao Varios veces Coño Papi No la he hecho Papi Después la gente Dice que yo Oye Eso es Gineterismo Inteligente Intelligent Ginet Pero mira Si tú vas a echar Tres cosas Echar una sola Claro No, es que No, es que El que está hablando Es el mejor Oye El que habló Eso es el mejor El Nolo El Nolo Yo estoy marcado Ya porque Estoy dando la gana Pero el Nolo Es tronco de gineter Oye, saludos Oye, espera Por allá por Facebook Por allá por Facebook Está Lilian De Armas López Que está enviando Estrellitas Eso Estrellas Oye No, pero sigamos Continuemos Porque mira Karol G en un concierto Que hizo ¿Sabes que invitó A un fanático A su próximo evento Pero que se le lleven En el avión De ella Y todo Oye caballero La indisciplina Por allá Que después uno Se desconcentra Es verdad que Esta gente Eso debe de hacer Que está en el latinoamericano En el estadio de los Marlins Que es el estadio de los Marlins Oye, no lo menciona Los Marlins Que eso está caliente Mira lo que está volando Aquí Mira Dice acá Que iba a echar Un Super Chat De 50 pesos Ya no No, que ya no No, no, avanza Tú me lo das a mí en persona Y yo lo pongo ahí Yo lo pego ahí En la pantalla Ya Oye Yo lo pongo ahí No tiene cacheta Oye, Karol G Karol G En uno de sus eventos Hubo un fanático Una fanática Que le dijo Que ya no tenía dinero Para seguir asistiendo A sus conciertos Que por favor Le invitara Eso me recuerda a algo A ti Gineteando Pero Eso me recuerda A una historia Que acabamos de poner Hace poco Sí, sí, sí A ya Ah, no, no Pero no Esta se la lleva En su avión Ah, Karol G Se la llevó Se la lleva En su propio avión No es que nada Arian, pero por qué Tú pusiste esta noticia Tú también te pones No, no, no ¿Por qué tú vinculas Las cosas? A hacer A hacer ¿Por qué tú vinculas A hacer Arian Tú quieres quitarle El coño El entusiasmo A los artistas cubanos ¿En serio? ¿De Cuba? ¿Cómo la? Ahora por qué tú dices Que Karol G Se llevó a su fanático En el avión Y a otra gente Lo dejaron quemado En la puerta No lo dejaron pasar Vamos allá Mira, viene Dice Karol Me invitas a uno A otro de tus shows Este es mi número 5 Y yo me quedé sin ahorro Yo te quiero ver la cara Por favor ¿Eres tú? ¿A cuál fue? Dígame ¿Cuáles shows ha ido? A la maízate A la maízate Tú te imaginas Que sea bajo recursos Para comprobar Para comprobar A ver A ver A ver el nivel Ay, ay, ay No, hace una directa Ahí, espérate No, espérate No, espérate No, espérate Que dije bajo recursos Y no me la quiero buscar Escúlpame de mi sangre Oye, discúlpame Se llama Leoni 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 López Leonel Leonel Limonta, ¿no? Leoni López Leoni Discúlpame, acere Coño, discúlpame Es verdad Rectifico Tú te imaginas Que Leonel Este Para comparar Que sea ese fanático ¿Yo? Ay, sí, ya No, pero le echó lo mismo Que a 6 Ya me quedé sin dinero Sí Le echó lo mejor La misma Así que tapé No, pero es verdad Oye, tenga Para que sea el mismo Porque echó la misma estrategia A mí es el mismo Sí, mira Vamos a ver No, pero le echó lo mismo Pues te llamé Angie Las dos veces Ayer, hoy Y al Juan Y al Movistar Arena De cuando bichó Está tú Yo sé cuántos años tiene 18 Bueno, ya aplica Como mayor de edad O sea, que puede viajar Con un acompañante Para el próximo show Te viene siendo Como en Perú Jake ¿Dónde está Jake? Me hace un favor Y le coge todos los datos A él, por favor ¿Está para Perú usted? Y su bestia Y su novio Y su novia Lo que sea Con tu hermana Listo Jake con la hermana Todos los datos Te amo Te veo en Perú Ahora sí Viste el cambio de planes Claro, a serio El cambio de planes Ahí sí no se escatima De que si la entrada De una cerveza No, no, no Fajado por un trago De 3.85 Ahí eso es avión Coge los datos Que se fue Ah, piñón El nivel de dificultad Ahí se da Oye, pero Vamos, vamos Vamos a calentar un poco Sí, yo sé Que tú estás para eso Yo sé Qué clase de disparos Hola Juli Oye Juli Yo te quiero Es un disparo fuerte Te lo voy a poner Pero primero Quiero recomendarte Ahí a Feliceti 786-498-3790 Su número Llámalo en caso De accidente de auto Resbalón o caída Que son los mejores Son los que van a conseguirte La mayor compensación posible Después de ese accidente La mayor cantidad de dinero A tu bolsillo Eso está asegurado Así que Llama a los que saben A los que llevan Más de 30 años De experiencia En todos los Estados Unidos Representando A los que siempre se van Con la mayor cantidad de dinero Después de ese accidente Así que Ahí te lo dejo No lo dudes Y guarda ese número Nadie está Noño El centro de que le pueda pasar algo Así que Guarda el número 786-498-3790 Llama Alejandro Que te va A resolver Todo tu problema Financiero Económico Después de ese accidente La mejor oficina De abogado Feliceti La oficina 786-498-3790 Feliceti La oficina La oficina Feliceti La oficina La oficina Si tienes un accidente De auto Llama a tu abogado Feliceti La oficina Ellos te ayudan A ganar el paso Y ver el resultado Feliceti La oficina Si sufres de alguna caída Cualquier revalor Feliceti La oficina Por todas tus lecciones Tendrás una gran compensación Feliceti La oficina Feliceti 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 Llama Feliceti 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 La oficina Feliceti Feliceti Llama Feliceti 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 La oficina Feliceti La oficina 786-498-3790 Llámalo En caso de accidente De auto Resbalón o caída Entonces Pero Espérate Espérate Que yo era una noticia De última hora Ah si Que pasó Cuéntame Acuerda que nosotros Hemos dado una noticia Al final del programa Una noticia De la que hablamos De la muchacha Tampa Si Enfoca Magui Secre Mira pa'ca Miren pa'ca Ya Miren pa'ca Como está la muchacha Miren pa'ca No que bien Miren pa'ca Con su niñito ahí Mirándola ahí Y no había esperanza Y no había nada Mira Mira Mírala ahí Ariadnita Ahí sí Eso Vamos Que tú puedes Ahí sí Ahí estaba Con el niñito ahí Estos cogidos Del internet El surdo Ahí que lo subió Y ahí ya está Verdad que Dios es grande Dios es grande Ni los médicos decían Que no Que no Y mírala ahí Con los ojos abiertos Para que tú veas Lo que es capaz de hacer También El apoyo de la gente El apoyo de la gente El apoyo de la gente Así que Mi hermana Pa' arriba el lío Que tú puedes Entonces Mira no Entonces Juanqui anda disparado Gracias mi hermano Por reventar eso Bueno Otahola Otahola Tú te acuerdas Cuando Julián Oviedo Se generó Toda esta polémica De que había saludado A A Barboni Y todo eso ¿Te acuerdas de qué? Que Barboni Ya pasó y Sí Otahola parece Se acordó De aquella Anécdota Y no le gustó Tú sabes No le gustó Sí Tú crees que Barboni Le habrá dicho A Julián Todo eso Que él dijo Que No te cierres Un par No 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 Yo no me estoy cerrado Yo lo que no sé Yo no estaba ahí Yo no estaba ahí Supuestamente Julián dijo Que Barboni le dijo Coño Que pinta Oye ¿De qué zona tú eres? No 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 Le dijo Oye Que flow tú tienes Fue un discurso Julián dijo Que Barboni Le había dicho Una pila de cosas Bueno Ahí lo explico En una entrevista Reciente Otra vez Porque Julián también Volvió a tocar este mal Le gusta eso Le gusta eso Y Bueno Reaccionó Tú sabes Tu padrino Tu padrinaje Mira Ven Yo decía Pero y dónde está Dónde está Dónde está Dónde estás Yo decía Pero No sabemos nada De él Se lo habrá comido El Tiger A mí me preocupaba Porque Como este niño Se faja con todo Tú te imaginas Que se haya encontrado Con el Tiger en Cuba Y el Tiger Se lo jame Y lo tenga Dentro de la barriga Como el lobo De Caperucita Y la abuelita Y la abuelita Bueno Es que ya Él cabe Entero En el ombligo Del Tiger El Tiger Puede agarrar A Julián Para limpiarse El ombligo No, no te preocupes Julián Él nunca te va a agarrar Para eso Porque es que Él no se limpia El ombligo Miren a Julián Cito Cómo nos cuenta Después de estar perdido Bastante tiempo Oye Cómo nos cuenta Del apoyo Y el respeto Internacional Del que goza Mira para acá Tú nunca has visto Un mitómano En escena Bueno, míralo aquí Tengo muchísima gente Que me respeta A niveles internacionales Estratóferos ¿Me entiendes? Que si te empiezo A mencionar aquí Me voy a convertir En la persona robante Que no quiero ser ¿Sí me entiendes? A Cere A Engordado Julián Se le va a ver la cara Un poco más rellenita Sí, sí Se parece a Dani Hume ¿Tú crees? Sí Se ve un aire a Dani Hume Pero sí Se ha dado a ver Lo deja de todo Con la boquita Conozco a muchas personalidades Espérate, espérate ¿Ya eres arrogante? ¿Ya eres arrogante? ¿Ya? Conozco muchas personalidades Gozo del Del respeto Internacional ¿Ya eres arrogante? ¿Ya puedes tirarte Por el barranco De la arrogancia? Si total Ya lo eres Eres más arrogante Que artista Realmente Deja ver, deja ver Que nadie Ahora mismo En estos momentos Es capaz de imaginar No a Tecachi Que vino aquí a Cuba Y a Nengo Flow Y mi respeto para ellos ¿Me entiendes? Te estoy hablando De gente en la industria De Hollywood Gente empresarios Duro De verdad, ¿entiendes? Esos son gente Que te muestran el respeto Y el valor No te muestran Un cuotterráneo tuyo Eso está seguro Literal Eso está seguro Que tú llegas a Los Ángeles Que tú llegas a Nueva York A un estudio Donde ha grabado Snoop Dogg Donde ha grabado Doctor Dread Donde ha grabado Todo el mundo Entonces te metas En una cabina Y te muestres Lo que tú eres capaz De hacer Y que esas personas Te digan ¡Wow! ¿Y el cubano Se burla de ti? No todo el mundo Puede estar ahí O sea Cuando tú entras A la alfombra azul Que fue la de los Billboard Tú tienes que pasar Por una fila De periodistas O sea De fotógrafos De revistas importantes Que ahí No puede estar Absolutamente Nadie Y me quedé Con el publicista mío Que es el mismo publicista De Cheyenne Y de Karol G Me dice Joder Quédate aquí Entonces por ahí Pasa Por ahí pasa Peso Pluma Niki Nicole Todo el mundo Y de momento Y de momento Están avisando Por la radio Que tiene que entrar Bad Bunny Él sale De esta área Y dice Coño mano Que flow tan cabrón Aceres Y empieza a hablar Con la gente Y de momento Empieza La seguridad Diciendo Yo cojo Y me corro Y me paro aquí Y le digo Coño hermano Mira a su artista Aguado De ese Y así Pero Como ha cambiado El cuento De Bad Bunny De la versión original Ya esto es como Como la versión 425 Toda esta historia Que él nos cuenta Se transforma En una tocadita De mano Que a mí me parece Que es como Quítame No me toques Vaya No es ni siquiera Una cosa de cariño Saca tu mano De aquí Cochino Quién eres tú Quién eres tú Que me tocas Pero mira como Julien le cuenta Por el cita A la gente En Cuba Como se los comen A cuento Caballero Mira lo que dicen En la alfombra azul Ahí no puede estar Nadie Porque ahí están Las revistas Importantes Empezando que ya No hay revistas Importantes Allá nadie lee La revista Nadie le importa Nada Entonces El publicista Le dijo No no Quédate aquí No le dijo Vamos a pasar Por la alfombra No no Quédate aquí Como diciendo Eh Va no pasar la pena De que no te conozca Quédate Quédate en el rinconcito Y cuando venga alguien Trata de luchar Tu saludo Ay es como un grupi Es un loco Es un loco Que se cuela Es como el clásico Colado en la fiesta Que siempre le va Para arriba Al cumpleañero Y le dice Coño felicidades Gracias por invitarme Ay pero Juliencito Y dice que la gente En los estudios En Hollywood Él llega a Los Ángeles Niño con la cantidad De drogadictos Que hay en Los Ángeles Posiblemente Lo que te fue Para arriba Fue un crackero Y tú creíste Que era alguien Que te conocía No 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 Imagínate Yo grabé En el estudio Y que la gente Te diga Wow También hay que ver Eso Se puede traducir De mil maneras Papi Cájale en la boca Otra hola papi No se pone Oye oye pero Oye Otra hola Con pasión papá Que Coño que Julien es un artista De nivel Yo me acuerdo una vez En la bagoa mía De la gana vieja Que yo dije Papi No se metan en los canales Otra hola Otra hola Tóxico Eso Ahora Julien sale disparado Mañana sale Julien Ya Y me muevo Eso es lo que le está buscando La lengua a Julien Porque sabe que Julien Se dispara Fíjate que al principio Dijo Y donde está Julien Que no lo veo hace rato Él está en el ojo Porque bien le saca el tinta Él buscó en los archivos En videos Dijo Dame el que hizo Julien La última Dale Dale Lo de Bad Bunny Dale Ya Se formó Y Julien Que se va a mover Es que él lo sabe Él sabe que Julien Se dispara Y por eso busca Esa víctima Guau Que manera de perder el tiempo Aquí nosotros Con esta mierda Que no se va a vender Tú sabes El guau Puede tener Puede tener Muchos Muchos significados Muchos significados Puede ser guau Venir de tan lejos Para no servir Para nada Guau Otra carrera perdida Guau Que pequeñito es No triunfará Tú sabes de todo Dice que el manager Es el de Chayán Sí pero el que Chayán Votó Porque no le conseguía Nada Porque un artista Un publicista Que trabaja Con Chayán No tiene tiempo De llevarte a ti A la alfombra azul De ningún lugar Mi vida Ay padre nuestro Verdad que Infladores son Ay pero pobrecito Ay no tienen vida No tienen carrera Bueno Candela Oye que se pone Eso es Él está buscándole Todas las vías Para que Julián Se le vote Él está buscando La forma De que se le vote Fíjate le ha dicho Esto 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 Para cualquier cosa Se revisa Que ya fue De venta La directa De Julián ¿Qué ha dicho Julián En las últimas historias? Porque a Julián A ver Ustedes están fritos También Malo o bueno Todo el mundo Como ustedes Lo catalogan La gente hace un contenido El que quiera Claro Pero tú no puedes Si caes en los contenidos Que hablen Mientras no te falten El respeto El familiar Y todo eso Pero yo no A papi A mí me sacó Descascarado Descascarado Con toda El lápiz Me sacó La tripería La tripería Y me almorzó Todo Y me merendó Pero normal Que yo sé Que las redes Son así ¿Qué me importa a mí? Lo que la gente No se No se No se Marean A ver A ver No Julián No ha respondido Nada hasta ahora No pero ahorita Ahorita responde Ahorita responde A ver Escuchando el álbum New Fade Ah el video completo En YouTube Está vendiendo A ver Ahí Bueno responde Ahorita Te va a poner el D otra vez No y lo mismo Le digo a Jorge Junio Que también te están Hablando de ti Así que no hable ¿Quién está hablando De quién? Otra habla también La cogió con Jorge Junio Ay papá Es que Os da la busca A ver A ver Los que se disparan Ahí va Mira a Jorge Junio No a Jorge Junio Si le echó Con todo Disparo fula ¿Qué le pasa a Jorge Junio En la nariz? Ya no es que no le entendemos Lo que habla Es que se Que se está Le está brotando De la nariz Como unas cosas Que yo no sé Mira para acá Lo vi Lo vi tomando Sopa Con el Tiger En una mesa En casa Pero parece Que Se está tomando La sopa caliente Por la nariz ¿No? ¿Qué es esto Que puede tener? Ay pero Pero no es No es como bonito Esto ¿No? Óyeme Esta fue la entrevista Donde se le veía La nariz así Ay pero Dios mío Pero y que le está Una alergia seguro ¿Eh? Seguro es alergia Caballero Seguro Jorge Junio Como es tan bestia Se da dedo En la nariz Y seguro Se ha descascarañado Todo el Todo Todo el pozo La fosa de Battle Por favor Deja a ver Que nos cuenta aquí ¿Se le entiende Lo que habla? Deja a ver Mi problema No hubiera sido tan fuerte Si no hubiera estado En los juegos A ver si me entiendes Independientemente De parte No para ahí Cien dólares Al que me adivina Que dijo Óyeme Que me preocupa Que te va a pasar No me estás chupando No me estás chupando No te la estás chupando Pero al de Al atal Sí Sí Mira con la boquita Que se quedó No me estás chupando No me estás chupando Mirándote con la boquita No eso mismo Dije Oh habla Al que sepa Que dijo Esa gente No Una conversación De Tai y Eliel No Y mi tío Pedrito Otro idioma No y mi tío Pedrito Si ellos tres se unen Ya papi Olvídate de eso Acá al mundo Si Papi mi tío Pedrito No se entiende Nada amigo Nada Tú sabes Con la gente Que habla así Papi Desde que yo Tenía uso de razón Mi tío me hablaba Mio En mi niñeo Decía Pero que coño Está hablando Este tipo Que yo no entiendo Nada Papi La única que entiende Ese bicho Es mi mamá Mio Y con todo y eso Pedrito Pedrito Habla bien Gesticula Ah Y otro que habla Así mismo Carlucho El colega Tiene como Tren Como 20 años y es una talla rojito tipo, por gusto es otra talla como la gente esa que va perdiendo la nariz como Michael Jackson hijo, se te va a comer el cartílago y todo pero que es lo que se está metiendo Jorge Junior por la nariz que se le despelleja de esta manera bueno, bueno no, no, no pero habla papi no, esperate un momento a hacer que se estará metiendo Jorge Junior termina los videos, otra ola que pone otra ola, que pone la diosa y que pone toda esta gente para el video y me mira para que todos ustedes vean para arriba de mi eso es lo que me gusta a mi no, pero habla como se dice eso tu documento tu documento tú para el video y me mira coña, para que la gente ahí esté diciendo dale, dispara Rompaga un rendidor tú eres un guatacón tronco de traste, Rompay tú sabes cuántos seguidores habla, a ver, dile a ver, ¿qué te pareció Rompay? ¿qué te pareció Rompay? ¿qué te pareció Rompay? Rompay ¡Oye, atácalo, coño! Mira, espere, espere, no, pero no, el que está en el ojo del huracán de verdad, ¿sabes qué es? El insurrecto. ¿Qué pasó ahora? El insurrecto no, el insurrecto no, no se detiene. ¿Pero si el insurrecto sale hace poco? No, el insurrecto está haciendo un tema con el guay. ¿Sí? Hice un tema con el guay. ¿Qué guay es? El guay, ¿tú sabes a qué es guay? Ah, ¿te embeteo? El de cubanito, el de cubanito, el de cubanito. Mira, mira, mira. Cállate, chico. Mira, mira esto, mira esto, mira esto. ¿Qué le pasa a Jorge Jr. en la... No, no, no era ese, no era ese. Mira esto. Después de dos años de haber grabado esta canción, estamos en los Estados Unidos. Yeah. De Norteamérica. Pero Miami aquí, haciendo sueño realidad. Exactamente. ¿Eh? Pero mira esta tabla. Pero ¿y esto qué cosa? Pero ¿qué está pasando aquí? Yacanta, sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, Yacanta. Coño, coño. Eso es lo que... Coño, de la lama de Rosa. La lama de Rosa. La lama de... Pero su re... Pero Alejandro. Alejandro Medina. Eso es un reincidente. Está reincidiendo. Coño, mi hermano. Así no se juega. Oye, viejo. Eso lo venden en el Chey, compadre. Eso lo tienen que estar liéndole en las tiendas. Hay que preguntarle al guay. Pero el guay es cómplice. El guay es cómplice. El guay es cómplice. No, no, no. Pero espérate, espérate. Tú querías que nos contaran de verdad cuál es la historia de ese abrigo. No te vayas. Que venimos ahora mismo con eso. No me digas que voy a buscar a... Chacho, vamos a buscarle a los testigos. Vamos a buscar a el guay para que me diga qué pasó ahí. Vamos allá. Chacho, vamos a buscarle a los testigos. Chacho, vamos a buscarle a los testigos. Claro que sí. Vente a la IA comes. Estamos clear. En televisión. Chacho, chacho. Chacho, chacho. Tú me conoces a mí. Y ya lo sabe mi gente. Que soy el número uno. El que trae la noticia más caliente. No sé que tú tienes chisme. No sé que tú tienes frente. Pero hay que darle suave. Y respeta pa' que te respete. Como con Adrián Fernández. Suscríbete a Adrián Fernández. Que es el programa que está pegado. Y a quien le huela, a quien le pique, que se arrache. Sintoniza con Adrián Fernández. Sintoniza con Adrián Fernández. Que lo más duro y lo que está pegado. Y donde salen las noticias de los grandes. Superchall hasta activa. El VIP hasta activa. Bóngalo a la campana y no dejes que te lo cuente. Esto se hizo pa' gozar con mi gente. Pa' gozar, pa' gozar con mi gente. Aquí en Miami, está en la red de caliente. Deja que a Dios te lo cuente. Eh, oh, oh, claro que sí. Estamos clear. Hey, te besones. Bye. Tú me conoces a mí. Y ya lo sabe mi gente. Que soy el número uno. El que trae la noticia más caliente. Yo sé que tú tienes chisme. Yo sé que tú tienes frente. Pero hay que darle suave. Y respeta pa' que te respete. Estamos con Adrián Fernández. Suscríbete a Adrián Fernández. Que es el programa que está pegado. Y a quien le pique, que se arrache. Sintoniza con Adrián Fernández. Sintoniza con Adrián Fernández. Feliz en ti, la ofrenda. Feliz en ti, la ofrenda. Oye, aquí estamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Pero estamos de vuelta con uno de los que saben. De los que saben de verdad. De este gran misterio. Del insurrecto y la chapilla de la alarma. Entonces, aquí está con nosotros, una vez más. Uno de los grandes, indiscutiblemente de los creadores de este movimiento. El güey en la casa. El único, ¿no? El único. El único. Sí, el único creador de este. Una cantidad de guay que no. Primerizo en el movimiento. Fíjate lo que te voy a decir. Oye, ustedes estaban juntos cuando... Primeramente, gracias por la invitación aquí. Gracias a ti por venir, mi hermano. Gracias a ti por venir. Oye. Mira, voy a decirte la verdad. Tú estabas en el momento de la sustracción de la chaqueta. No, hermano. Él hizo un chamaco ahora mismo enfocaísimo, hermano. ¿En qué? En echar su carrera para adelante, güey. Mira, te voy a decir algo. Yo me compré un pullover por Amazon. Sí. Lo mandé a buscar y yo con la chapilla. Lo tengo en la casa, te voy a mandar. En Amazon no ponen chapilla, papá. Con la chapilla. En Amazon no ponen chapilla. En Amazon no roba. El instrumento te lo fachado. ¿En serio? Es más, es más, me lo robé yo ya. No, 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 voy contigo en 27. Tú eres facharín de eso. No puedo estar al lado de gente mafioso, chicos. El instrumento no tiene necesidad de eso ahora mismo. Sí. El instrumento está bien. El instrumento está bien enfocado, serio, en su carrera. Y está próspero, está próspero. Está bien, acero. Sí. En serio, el instrumento está bien. Y está más enfocado que nunca, brother. En la carrera. Pero ¿por qué sales abrido con la chapa? ¿Y qué pasó ahí? Mano, yo estoy hablando serio. No estoy jugando. Yo tengo ropa que tienen puestas las chapillas, están compradas en la tienda y ha salido por la puerta para afuera. Hay gente ahí que te lo va a decir, que tiene cosas en su casa que me desmientan si estoy diciendo mentiras. Hay gente que tiene cosas en su casa que tienen las chapillas, hermano. Sí. Claro que sí. Sí, pero no es lo mismo verlo en ti, por ejemplo, o en Roma en mí, que verlo en el INSU. ¿Por qué hacer? Porque tú sabes cómo son las redes sociales. Yo sé cómo son las redes. Y cómo es la destrucción hacer, pero no, vos gusta hacer. Ese negrito es mío, ¿entiendes? Oye, nosotros igual, pero por eso ponerme el proje de yo, para que no reincida más. Claro, Aceri. Para que, coño, vea la luz del túnel. Para que se enfoque, para que se enfoque. Mira, este se la va a buscar el 27, ¿entiendes? Se la va a buscar el 27 conmigo. No, pero está enfocado, está enfocado el INSU. Sí, hermano, sí, Aceri tiene muchas canciones. Sí. Tiene muchas cosas. Tú sabes, todo el mundo sabe qué pasó ahora por un problema grande, que estuvo en prisión. ¿Qué te contó qué pasó? Que escribió mucho. ¿Qué te contó qué pasó? Que escribió mucho en prisión. Sí, sí, pero ¿qué te contó qué pasó? No, no pasó nada, Aceri. ¿No? No, no. ¿Por gusto? No. Verdaderamente yo no sé el problema. Yo no sé el problema que estuvo. Él no lo cuenta. Él hizo una persona reservada por esa parte. Tampoco me importa, porque cuando tú tienes un amigo, tú no tienes que meterle un problema Sí, pero él es amigo mío, pero me importa, ¿sabes? Yo sé que a ti te importa, pero a mí no, ¿entiendes? Porque es mi paisano, ¿entiendes? Él es el ser igual que tú. No, yo sé de buena cosa, Aceri, pero somos amigos de hace mucho tiempo. Y la canción que hicieron, que van a estrenar ahora, la hicieron hace años. Mano, quiero que te diga una cosa. La canción que hicimos es una canción, para mí, que merece respeto, brother. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque es una canción hecha para Cuba, mano. Pero para mí no es una canción cualquiera. ¿Es una canción política o no? Es una canción que le llega al alma a las personas. La canción se llama Ni de aquí, ni de allá. Tiene una historia. La canción la comencé a escribir yo en Miami. Yo estaba de visita cuando aquello, ¿te acuerdas que yo venía de visita? Y terminé de escribir la parte mía en Cuba, ¿entiendes? Por un amigo, que es dueño de una compañía aquí, que se llama Michael Cabeza, dueño del Eventer Timing. Y porque me dijo que se sentía, él lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, dice que se sentía que no era ni de aquí ni de allá. Yo me imagino que haya mucha gente que lleva mucho tiempo sin poder ir a la isla, sin ver sus hijos, sin ver a su familia. Y a veces la gente se siente perdida, ¿entiendes? Que ya no tienes tu tierra y que estás en una tierra extranjera. Este no es tu lugar de nacimiento, ¿entiendes? La canción se llama Ni de aquí ni de allá. Y creo que va a haber mucha, pero mucha gente que se va a ver identificado con esta canción. Porque es una canción bien linda. He visto gente llorando con ella. Grabaron el videoclip ayer, ¿no? O hasta ayer. Antier. Antier. ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo grabaron? No, en Porto, Miami. Sí. Fuimos a Downtown. Después nos fuimos al Rancho de Gaspar. Allá. Por muchos lugares estuvimos haciendo más cosas que yo tenía de Cuba. Que habíamos firmado en Cuba antes de yo venir para acá. Y entonces, una recopilación de... ¿Pero cuándo fue que hicieron esa canción? Bueno, esta canción lleva casi dos años de escrita. ¿Es una canción tuya o una canción de él que... Es una canción que comencé yo y que él le puso un verso y un flow muy duro porque pueden hablar lo que quieran, pero el Insu es uno de los mejores raperos que ha parido Cuba. Eso es real, eso es real. ¿Entiendes? Eso es indiscutible. Nadie me puede decir lo contrario. No, eso es indiscutible. Y verdaderamente, se tomó el tiempo, que él es una gente rápida para escribir, se tomó el tiempo para hacer el verso de esta canción. Y es un verso bien fuerte y es una canción que se llama Ni de Aquí, Ni de Allá. Te digo, yo llevo solamente, va para cinco meses y yo siento como que ya no soy de ningún lado, ¿entiendes? Soy un ciudadano del mundo. Estoy en los Estados Unidos, pero me duele Cuba, me duele lo que está pasando en Cuba, la miseria, el hambre, la problemática que hay en Cuba. Me duele mucho y entonces me siento como que a veces, muchas veces me siento perdido. No soy de acá, mano. Y no soy de allá tampoco porque no estoy allí, ¿entiendes? Entonces, espero que mucha gente se disfrute esta canción. El tema lo van a cantar el día 27 en tu evento. Es muy probable, es muy probable, es muy probable. Así que todo el mundo listo que el día 27 en Torero va a estar presentándose Ángeles Guay, posiblemente esté ahí también el INSU acompañándolo en este tema. Y qué otra sorpresa. Posiblemente haya otras personas más y otras personalidades, pero todavía no puedo revelar. Y hablando de eso mismo del día 27, porque mucha gente se pregunta, mucha gente, es el público, para explicarte, hablarte, claro, el público está cansado de ver artistas que doblan. Claro. Ajá. La gente quiere pagar una entrada, pero quiere ver al artista cantar de verdad. ¿Tú crees que tú puedes hacer un concierto sin doblar y cantar de verdad y demostrarle a la gente que tú? ¿Pero cuando ha hablado el guachi? No, mano. Yo pregunto y tú respondes. Yo, yo sé. Mira, tú sabes, tengo dos o tres comentarios por ahí porque hay mucha gente indignada con los artistas porque están yendo a ver al artista doblar, ¿entiendes? ¿Y qué tú crees de esa tendencia? ¿Qué yo creo de eso? Mano, mira, yo soy de la vieja escuela, ¿entiendes? Yo creo que de verdad, de verdad, si te quieres ganar el dinero dignamente, tienes que hacerlo, pero bueno, también está el artista que puede y el que no puede, ¿entiendes? Pero guay, pero espérate un momento porque, a ver, hay artistas que no tienen, que no tienen la posibilidad de cantar un concierto en vivo y lo que hacen es que, 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 que Playballos los ayudan y no, y pueden cantar en vivo de rapeo. Es una moda de ahora, mano. ¿Me entiendes? Es una moda de ahora. Es una moda de ahora. ¿Tú crees que eso es un tema que, como, como yo, sabiendo el mismo... Apoyarse en el Playball. Apoyarse sabiendo el mismo que no puede cantar un concierto en vivo. Sí, pero lo malo es que te cae, te cae y sigue la canción, mano. La música siempre ha sido música, el cantante siempre ha sido cantante, mano. Lo que pasa es que los tiempos cambiaron. Yo no me quiero meter en polémica, ni hacerme más cantante que nadie porque no es mi onda, ¿entiendes? Lo que sí, para mí, para mí, en mi caso, yo no lo hago, ¿entiendes? ¿Tú cantas con la pista nada más? Yo canto con la pista. Hay canciones como Aida que tienen una voz del coro, ¿entiendes? Sí. Que la tienen, pero la tienen. ¿Por qué no te da tiempo de empezar una letra? No me da tiempo porque, recuerda, yo vengo de Cubanito 2002, éramos tres personas. Claro. Y yo no puedo cantar Aida cuando tu nombre me suena. Y la otra parte, ¿entiendes? No puedo, ¿entiendes? Sí, claro. Y cuando me entra el verso que yo lo tengo que hacer, no puedo hacerlo. Pero es el 2% de la canción. El otro 98 yo lo canto en vivo, ¿entiendes? Y no porque sea el mejor cantante que nadie y nada de eso, sino porque en la época nuestra era obligado, mano. Tú llegabas a los lugares y si no cantabas en vivo te caían a piedra. Claro. Entonces, ah, te hiciste artista. Yo creo, lo dije ya en una entrevista, creo, aquí mismo, que el autotune y toda esa onda lo que ha venido a poner las cosas más cómodas. Sí. Pero, pero, para mí. Se ha perdido más la musicalidad estos tiempos como los tiempos antes. Exactamente. ¿Tú crees que estos son tiempos también que se impone más el carisma que el talento? Mano, yo creo que estos son tiempos que se impone más el dinero que todo. ¿Entiendes? Sí. Que tú tienes que hacer una campaña de Google, ¿verdad? Para poder llegar. Sí, pero espérate, espérate, espérate. Disculpame que te interrumpa. ¿Qué me vas a decir? El dinero sí es importante en esta taja, pero si el que te va a invertir no ve algo en ti que lo enganche. Hay mucha gente sin talento. Que tiene el carisma y el inversor le dice, eh, espérate. Voy a invertir y ahí es cuando el hombre puede ser más grande. Ya, me voy a ir lejos entonces. Te voy a decir una cosa, por ejemplo. Está pasando con la música urbana en todos lados, en Puerto Rico, en Cuba, en todos lados. Todo tiene que ver con un nivel cultural. Más nada que eso. Es la cultura de las personas. Si tú tienes un bajo nivel cultural, te vas a ver identificado con algo que tiene bajo nivel cultural. Simple. Eso. Culpa de quién es? Del comunismo, hermano. Que se ocupó de que las personas no estudiaran en Cuba. Que se perdieron los médicos. Que se perdieron los ingenieros. Brother, yo dejé ir a mi hijo. Yo ahora estuve en el cumpleaños de mi hijo. Aquí, cumplió 20 años. Él vino cuando tenía 3 años porque yo fui a la escuela donde él iba a estudiar y estaba puesto en la pizarra. La Habana, día tal, tú sabes cómo se pone en la pizarra. Y Habana estaba puesto sin H, hermano. ¿Entiendes? Ese día decidí yo y le di la firma para que viniera para aquí, para los Estados Unidos. Porque si ese es el futuro de un profesor que no sabe poner una palabra tan como la ciudad de Habana, que es la capital. Mano. Oye, una pregunta que he visto mucho en el chat y por ahí también en los comentarios. Tú, tú eres familia de Mowell. Tú eres igualito a Mowell. No, mamá. Tú te pareces a Mowell. Pero tengo 2 o 3 encarnaditos. ¿Entiendes? Conmigo no es nada eso. Todo es Haya Lía. 10, 60, web, 74, stream. No, no. No, no. Conmigo no es nada eso. No, no, no. Si son con los contigo. Con los contigo. Con los tuyos. Con los tuyos. ¿Y por qué? ¿A mí por qué? Si es de todo el que te pasa a Mowell. No, pero fuiste tú el que sacó a él. Eso se lo dijiste tú a este para que me lo diera a mí. ¿Cuándo fue eso? Sí, hasta que me lo dijiste. Hasta que me lo dijiste. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Esto qué cosa hay aquí? Toda la culpa para mí. Oye, pero realmente tú no tienes nada que ver con... ¿Te gustaría hacer un tema con el Mowell? Yo hago un tema con cualquiera mano. ¿Entiendes? ¿Sí? Tú sabes, te digo una cosa. No, pero no es así para que yo soy cualquiera. Yo veo en esta nueva generación mucha prepotencia. ¿Entiendes? Y esa parte a mí no me gusta. ¿Entiendes? Cualquiera puede tener... Yo conozco gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero aquí en los Estados Unidos y no se ponen una cadena y andan con una camisita de cuadro. ¿Entiendes? Entonces veo mucha prepotencia y veo mucho el tratar de especular y de enseñar lo que yo tengo. ¿Entiendes? Y dime... ¿Tú te haces? ¿Tú te haces? ¿Tú te haces positivo? No, yo ando haciendo un muerto para ver la barra de esos rotes. ¡Era! Se esconde el reloj. ¿Tú te haces? Yo soy un tipo sencillo, maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Yo soy de Guanabacoa, en mi barrio, en la calle. Ve acá. Nada te hace mejor persona. Nada de lo que tenga. ¿Cómo está tu relación? ¿Tus relaciones? Porque te vi en Instagram ahí que con una mujer ahí... Oye, pero mira, mira, mira... ¿Cómo que le has casado? ¿Viste cómo te cogeaba? Mira, te lo que les preguntan ya. Es malo, güey, chaval. Es guay y está pegando tarro a la mujer. La mujer del guay. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la... La mujer? Yo no sé. No, no, ¿cómo se llama la suscriptora? ¿Cómo se llama? Hay una tal tóxica ahí que le está poniendo... Que le dice que es guay, que no sé qué. Mujer del guay. Te está pegando tarro a la esposa y está casado. Mira cómo se venga, ¿eh? Claro. La manera de venganza es más sucia, güey. Eso yo, eso yo, eso yo. Eso me pongo yo. No es mala amigo. Con la perra venda esa. Ya me tienes. Yo, acere, me has metido un candel, acere. ¿Y ahora? Mira, te está llamando tu mujer. Son 13 años. Te está llamando tu mujer. Mira, mira, te está llamando. Ay, Dios. Acere, tú viste lo que tú comas. Viste, en vivo aquí. En vivo aquí. Acere, ahora de la búsqueda. Mira, ahora mismo tengo la banda de los 10 negritos. De la Alía. Pero, papi, pero no estamos hablando. Espera, te un momento. No estamos hablando de guapería. Esa gente está oyendo. Esa gente está viendo ahí. Hola, mi sangre. No, tu sangre no. Mi sangre. Hola, mi sangre. ¿Oíste? Yo quiero poner la gente de todo el mundo aquí. Oye, hola, sangría. Nada, rega. Aquí, con el tuyo aquí. Porque no puede estar en eso descaro. Tú sabes que tengo lo mío formado ahí. Tú sabes que tengo lo mío. ¿Eh? Oye. Viste que rápido. Oye, el día 27. El día 27. Día 27. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer ahí? Hermano, el día 27 vamos a estar cantando cosas nuevas. Vamos a estar cantando. Yo tengo que cantar los clásicos de Cubanito 20-02. Los tengo que cantar obligados. Porque a donde quiera que voy. Hay veces que quiero hacer show con cosas nuevas. Porque tengo muchas cosas nuevas. Y se para la gente. Y me dice, oye, coño, cántame algo. O cántame. Tú sabes que hay una cosa bien linda que me está pasando. Y es que la canción Yo Volveré entró dentro de las canciones preferidas. Guau, qué buena. De la gente. He ido a los lugares que he ido ahora mismo. Siempre hay gente que me dice, cántame Yo Volveré, brother. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me han dicho que ese tema. Sí, me han dicho que es tuyo. Pero me han dicho que tú no puedes cantar ese tema en vivo. Yo te puedo hacer un reto. Tú puedes cantar ese tema en vivo aquí ahora mismo. El coro. Tabla, pero de verdad, no eso. ¿Eh? No, ya estoy en el Yuma. Ya estoy en el Yuma. Oye, espérate. Ese tema. Echa tabla aquí. Junta con esto que tengo aquí. ¿Cómo? Está ahí yo. Junta, junta. Junta que tú sabes que acabas de ver. Le hizo hasta nuevo aviso, chaval. Oye, dime, respecto a ese tema. Respecto a ese tema. Ese tema es tuyo o es del Único. No, ese tema es mío. Porque ese tema, mucha gente lo reconoce por el Único. Incluso creo que está en las plataformas del Único. Realmente, y esto sin que me quede nada por dentro. ¿Tú cobras por ese tema? No, yo no cobro por ese tema. ¿Por qué? Porque yo estaba en Cuba cuando es el momento y se inscribió el tema a nombre de él. Pero eso es algo que se va a resolver pronto, ¿entiendes? Pero cuando se fue a inscribir el tema, ¿no te dijeron, oye, es un porciento para ti, esto es lo que hay? Sí, el que se demoró fui yo, ¿entiendes? Recuerda, estaba en Cuba. Ajá. Problemas, mis chamacos, todas esas cosas raras. Desconocimiento. También. De mi parte. Pero se comunicaron contigo para decirte, vamos a registrarlo, estos son los porcientos que tocan. Sí, sí, no, pero eso lo vamos a resolver pronto. Eso lo vamos a resolver pronto. Sí, pero espérate un momento, Adriano, tú llevas una pila de años en esto. ¿Cómo que desconocimiento? Desconocimiento, hermano, recuerda, yo soy de la... De la vieja escuela. No había nada de eso. Yo vengo de una época en que tú no... Sí, da, da, da. No, y más, yo me desconecté mucho tiempo con el problema de mi hijo, de la música, ¿entiendes? Yo seguí haciendo música, yo verdaderamente he ido al estudio, porque tenemos estudio en Cuba, en la casa, con mi hermano, Oli y DJ, que tengo que mandarle saludos, y yo mayormente iba a ser coach de artistas que iban, ¿entiendes? Sí. Yo lo único que quería era estar con mi niño. De hecho, lo único que quiero es tener a mi familia acá, ¿entiendes? Pero estuve mucho tiempo que no me importaba nada, porque la familia es lo más importante, brother. Nada es más importante que la familia. Ninguna carrera, ningún dinero, nada. Por lo menos para mí es más importante que la familia. Mira, una pregunta que quería hacerte en la próxima entrevista que tuviera contigo, y este es el momento, este es el caso. Fuiste jurado de la competencia de Freestyle. Ajá. Una competencia que da mucha gente, vio mucha gente, comentó, el último capítulo fue más caliente, que la gente comentó muchísimo. Y mucha gente también estuvo en desacuerdo con la decisión del jurado en cuanto al ganado. Siempre existe gente a favor, gente en contra. O sea, ¿cuál es la razón, y esto para aclarar la duda de mucha gente que está aquí hoy y que vio la competencia? Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Está aquí en el canal, genial. ¿Cuál fue la principal razón por la que se eligió a su hipotecuro en ese momento como ganador por encima del guía? Mira, mano, nosotros tres como jurados, como personas que estábamos haciendo un trabajo del lado de acá, vimos en su hipotecuro una versatilidad. ¿Entiendes? Repito, en mi barrio no se dice nada eso. Sí. Versatilidad. Esa es una palabra de Raúl. Que Raúl te la dijo. Pero sí, verdaderamente vimos versatilidad y vimos que, mira, el guía es una amistad, es un amigo. ¿Entiendes? Ahora mismo, en este momento. De hecho, voy a colaborar con el guía, voy a colaborar con Ricardo. Ellos dos van para mi concierto. ¡Wow! Ellos crearon un dúo que se llama Élite. ¿Entiendes? Y los dos van para mi concierto. Quiere decir que no es una cuestión personal. Fue algo que vimos nosotros tres. Los tres. Fuimos tres personas y estuvimos de acuerdo los tres. Te digo algo. Ese día no fue el mejor día del guía. Claro. El día anterior del guía fue un día que si hubiese cambiado el día anterior y lo hubiese puesto para el último día, probablemente hubiese ganado él. ¿Entiendes? Claro. Pero no fue su mejor día. No dio todo lo que tenía que dar. Y fue lo que vimos nosotros tres. ¿Entiendes? Claro. Al final me echaron a mí la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Entiendes? Pero sí, eso es para fajarme con Raúdeli. Sí. Guay, déjame hacerte una pregunta. Porque hace días atrás hubo una polémica. Y te quiero hacer esta pregunta, tipo, que tú vienes también relativamente de ese tiempo. ¿Qué tú crees de las declaraciones que dijo David Calzado sobre la música repartera? No sé si la oíste. Sí, la oí, sí. ¿La oíste? No lo veo todo. ¿Qué tú crees de las declaraciones que dijo él? Mira. Espera, vamos a poner en contexto a la gente. Y es que David Calzado dijo que la música repartera era algo local. Algo que no trascendía. Una música que no tiene posibilidades, tendencias al mundo entero. Y entonces, como tú vienes de ese tiempo, que no había redes, que no había todas esas cosas, esas cosas. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué tú crees? Bueno, mira, te voy a decir algo. La música como tal, la música es algo que increíblemente, algo que para ti puede ser muy sencillo, para otras personas puede ser algo que puede funcionarle mucho. Mira, esta música reparto, verdaderamente es una música hecha simple, es simple musicalmente. Pero no por eso se puede juzgar que pueda tener un éxito local o internacional. ¿Sabes por qué? Porque eso mismo pasó con nosotros. Cuando empezamos todos nosotros, Cubanito 20-0-2, gente de zona, SBS, los mismos salseros, como, te voy a poner ejemplos. El médico, Pablo. El médico, Pablo. Toda esa gente, muchas de esas gente. Los subestimaron. Subestimaron a Cubanito 20-0-2, a todos estos grupos. Nos subestimaron. ¿Y qué pasó? Nosotros nos hicimos dueños del mercado. ¿Entiendes? Y de ahí para acá, la salsa más nunca fue. Lo que fue antes, lo que era antes. Lo que era en esa época, ¿entiendes? Entonces, yo nunca voy a subestimar a ningún chamaquito que venga con un sueño, ni con este tipo de música. Es verdad que es música simple, pero todavía no se sabe si es local o no lo es, ¿entiendes? Porque la música va mutando, va cambiando. De hecho, hay canciones que estaban muy crudas, pero hay canciones ahora mismo que tienen ya, están utilizando músicos, ¿entiendes? Detrás de las canciones, ¿y quién quita que dentro de un año esta sea la música del mundo? Te voy a explicar algo. Dime qué música más simple que el dembow dominicano. Es verdad. ¿Y qué pasó? Se fue mundial. Se fue mundial. Yo creo que tiene que haber una estrategia de mercado, gente que apueste, gente que de verdad conozca el negocio de la música y apueste por el género. Exactamente. Lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber un cambio mental en los cubanos. Tú sabes, yo he trabajado con muchos boricuas, con dominicanos, yo he trabajado con gente del mundo entero. Y te digo algo, a nosotros nos adoctrinaron tanto en aquella isla que el cubano mata al propio cubano, ¿entiendes? Y esto es algo que me gusta aprovechar tu plataforma para decirlo. Nosotros los artistas cubanos necesitamos el apoyo. Hoy mismo hubo un tipo que se ensañó conmigo por privado porque yo el día 27 voy a cantar, pídeme, mátame. Aida, esa es la base, parte de la base de la música que hoy en día ellos están consumiendo. Y yo creo que merece un poco de respeto. No porque esté yo dentro, no porque sea yo parte de Cubanito 2002, de aquella banda. Sino porque hay que darle respeto a las personas que comenzaron algo. Nosotros hicimos un cambio, un cambio grande, mano. En un país donde eras un extraterrestre, si no hacías salsa, si no hacías timba, nosotros impusimos una música nueva, algo nuevo y funcionó. Y llenamos estallos y no podías caminar por la calle, ¿entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque se hizo bien, ¿entiendes? No se le puede quitar mérito a ninguna persona ni a ningún artista. Tú tienes, tú tienes aguante para decir, tú tienes cheque para el público. Tú sabes... Pero cómo no va a tener sido una pilla de años... No, pero le digo al público de las redes, al público de las redes. Sí, claro, yo voy a chatear a la gente. ¿Tú te atreverías a oír cualquier comentario que te dijeran, si llamaran aquí y te dijeran algo así? Claro, mano. Lo que quieran decirme no pasa nada. Ya. Haz lo que tú quieras, papi. Vamos a ver si es verdad, tú eres un artista, es verdad. Todo el que quiera llamar aquí al programa, Arián va a ponerle el número en pantalla. Todo lo que quieran decirle a este artista que está aquí al lado mío, llamen ahora mismo, que lo vamos a estar atendiendo y el cual le va a estar respondiendo todas las preguntas y todas las dudas que ustedes tengan. Así que ven llamando ya. Llama a ese número en pantalla. Dile lo que quieras. Dime qué quieres hablar. Explícale, explícamelo. Dímelo todo. Oye, guay, mientras llaman, el día 27, bueno, vas a tener varios invitados, pero ¿me puedes adelantar alguno ahí? Mi hermano, los primeros que tengo, que verdaderamente quiero que estén conmigo por el respeto que les tengo y por la calidad que tienen como artista. Claro. Es el propio Guille. Es Guille. Ay, Dios, el Guille es bastante invitado ahí, el día 27. Junto con Ricardo, un grupo, tienen un nombre, se llama Élite. Y verdaderamente tienen caridad. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Quién nos habla por aquí? Oye, mi hermano, Ricardo por aquí, de Trinidad y Tuvado, mi brother. ¡Eso! ¡Eso! Oye, Ricardo, de Trinidad y Tuvado, dímelo, Rica. ¿Qué quieres decirle aquí a Guay o al programa, lo que tú quieras? Voy para ti, mi hermano. Bueno, tengo, tengo, no es una pregunta, más o menos es una... Es mi pequeña opinión con respecto a lo que pasó ahí con la competencia. Yo quisiera saber ahí si usted está de acuerdo o no. Sí, dime, dime. Primero, voy para ti. Compárate, voy a decir algo, y esto lo digo con todo el cariño del mundo. Yo no entendí bien realmente cuáles eran los parámetros específicos a seguir para alcanzar un ganador en la competencia. Por ejemplo, desde el principio se vio que estaban buscando como freestyle, que yo creo, desde mi humilde opinión, que tiene que ver mucho con la capacidad de rapeo y de improvisación de los cantantes, de los artistas. Con el transcurso de la competencia, algo que yo entiendo, que también eso va cambiando en el transcurso de la competencia, los parámetros, vamos a buscar la calidad. También con respecto a la calidad que presenta cada artista, tú vas viendo ahí más o menos los parámetros, suben nivel, bajan nivel. Pero mi pequeña opinión es que como rapero más completo, desde el punto de vista también con la cantidad, con la capacidad de rapear las letras, la profundidad de las letras y la proyección de Célicatini, estaba superior a lo demás. Entiendo lo de su hipotecimiento, lo entiendo, me gustó muchísimo el muchacho, pero es mi opinión. Eso es una sola cosa. Y por último, para no extenderme demasiado, que sé que están en vivo ahí, quisiera decirle, como siempre, que su programa es lo mejor del mundo, que está espectacular. Muchas gracias, hermano. De verdad que sí. Y un abrazo. Y bueno, quisiera que me diera su opinión ahí. Es guay que le descargo de toda la vida. Yo tengo 36 años, cumplí 37, y yo crecí con la música de ese tipo como un animal para mí. Gracias, hermano. Gracias, papá. Gracias. Esta responda ahora. Quédate en el chat. Te va a responder la incógnita tuya. Explícale. Mano, mira, lo que pensamos nosotros como jurados y de lo que hablamos es que no era una competencia netamente de rap ni de freestyle, porque freestyle es improvisación. Improvisación en el momento. Y todos no pueden improvisar. Y todo el mundo no tiene el don de hacer eso. Es difícil. Es difícil conseguir 12 personas preparadas para hacer freestyle. Los parámetros verdaderamente que medimos nosotros fueron la versatilidad, fueron poder pasar por diferentes ritmos. ¿Entiendes? El guía es un artista al cual yo envidio muy sanamente su forma de escribir, su forma de ver la vida con respecto a una letra. ¿Entiendes? Eso yo lo envidio mucho. Creo que no fue su mejor día ese. ¿Entiendes? Y se decidía todo en el último día. Claro. Fue lo que hablamos nosotros como equipo de trabajo. Y Sur Poteiro ese día... Se lució. Se lució. Lo sabemos todos que se lució. De todas formas, ganar una competencia no significa que te va a asegurar una carrera, de que va a ser tu vida diferente. ¿Entiendes? Mira, por ejemplo... Espérate un momento. Tiene que ser breve que están llamando. Tres llamadas, tres llamadas, tres llamadas, tres llamadas. Vamos a ser breve. Ser breve para que... No, verdaderamente fue nuestra decisión como jurado con mucho respeto a las personas. ¿Entiendes? Oye, gracias. Gracias, Felina93 por reventar el superchado. Vamos a tirarla yo. Está ocupado ahí. Vamos a tirarla otra llamada. Oye, esto no tiene dinero adentro. Cero, está por el quebrado. Ya, aquí la gente se bota. Oye, buenas noches. ¿Quién nos habla por ahí? Oye, buenas noches. Por aquí le habla el Néstor A. De México. ¡Hecho a la gente de México! Tienes el camino, chaval. Te entendí. Soy cubano, pero estoy en México. Eso. ¿Cómo te va por acá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el CP1? Suerte. Ahí, aplicando para el que sale. Ya, dime. ¿Qué preguntas tienes para el guay? ¿Qué preguntas tienes para el show? Para lo que tú quieras hablar. ¿Qué quieres conversar? A ver, para... Primero, quisiera mandarle un saludo a todos ustedes ahí. Gracias, mano. Gracias, igual. Veo los videos que se ponen todos los días y eso. Quisiera hablar, preguntarle a Guay. Porque ahora sí, también con esa música. Y de Juanito 20-0. Quisiera saber por qué ellos se separaron. Y ahora, ¿por qué no se retoma de nuevo la carrera de Juanito 20-0? ¡Ay, yo! Esa está buena. Eso es una buena pregunta. Es breve. No, lo importante. Lo bueno es por qué no regresa Juanito 20-0. Espérate, ahí te hicieron dos preguntas en una. Pero sé breve, conciso, y que el muchacho se dé una buena respuesta. Oye, muchas gracias, mi hermano. Ahí te voy a responder ahora. Quédate en el chat. Mira, Juanito 20-0 se separa por algo simple. Yo venía para los Estados Unidos. Mi viaje se cayó. Flipper se fue a trabajar a Italia. Y ahí perdimos los vínculos. Y después yo decidí, yo personalmente decidí crear mi carrera en solitario. ¿Entiendes? Yo no soy el mejor cantante, ni el que mejor escribe. Pero creo que tengo un pequeño potencial para poder desarrollar mi carrera en solitario. Y lo único que le pido al hermano que acaba de llamar. Que te apoye, ¿no? En su apoyo, ¿entiendes? Que soy un artista cubano que está luchando y peleando y echando bala. Ahora, la otra pregunta. ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no volvemos por eso? Porque yo quiero hacer mi carrera en solitario. Porque yo quiero sentirme libre de crear. Y de si me voy a quedar sin nada, sin una carrera mañana. Bueno, si papá Dios decide eso, bueno. ¿Pero tú crees que funcione otra vez si regresara a Juanito 20-0 en formato original? No lo sé, hermano. Sí. Dime. ¿Y vas a seguir el mismo flow de Juanito 20-0 o vas a cambiar? ¿Vas a seguir con el mismo flow o vas a cambiar? No, yo voy a cambiar y voy a hacer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo tipo de música. ¿Entiendes? El problema es que si te quedas en el flow de antemano, te quedas en el pasado. ¿Entiendes? Y si te quedas en el pasado, te olvidas, te quedas en el pasado. Eres un TVT. Exactamente. Oye, te faltaba una, Adrián, pero un momento. Oye, gracias, mi sangre. Muchas gracias. Espero que te hayan respondido ahí, bueno, que te hayan falsificado. Y suerte, y mucha suerte, que tengas mucha suerte ahí. Dale, mi sangre, ¿no estás chico, padre? Él chico para ti también, mi hermano. Dale, papá. Bendiciones, gracias. ¿Ves 27 para allá? Ah, no, ¿verdad? ¿Tú estás en México? ¿Estás en México? Ah, ¿verdad que sí. Oye, si te llegas a la cita, te esperamos en 27. Dale, sí. O si no, escápate de ahí, mío. Pero tú también te... ¡Claro! Vete por un huevo por ahí, que sé yo. Te quiero, papi. La otra persona. Tenemos la última llamada, última llamada. ¿Quién nos habla por ahí? Buenas noches. ¿Con quién hablo? No, operadora. Le habló a Marco de aquí de México. ¡Eso! ¡La última llamada, tío! México, México, querido. Están mirando desde la frontera, chavales. Dime, mi sangre, ¿qué quiere decirle al guay o al programa? Quisiera preguntar al guay que cuándo sale su último sencillo. Su próximo sencillo. Mano, la próxima canción es con El Insurrecto. La canción se llama Ni de aquí, ni de allá. Y está dedicada a todas esas personas que están en México, que están en Perú, que están en Chile, que están en el mundo entero. Tratando de llegar al mejor país del mundo que es este, ¿entiendes? ¡Eso! Saludos a Romay y a Adrián Fernández. Gracias, hermano, gracias. Que te están mirando también, que esto es un equipo, papi. ¡Secret, Nolo! También, papi, también, también. Saludos a todo el mundo ahí. ¡Claro! Mucha suerte, brother, mucha suerte. Gracias, mi sangría. Gracias, Ángel García por reventar el superchado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Eso! Seguro. Esa pregunta es que ya estaba fuera. Ahí, 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 ahí. Oye, una pregunta fuerte para cerrar. No, que es sencillo, ¿no? Una pregunta fuerte. Estás pa' quemar, man. Sí, no, una pregunta fuerte para ver si está fuerte, verdad. Dile que caliente, ¿no? Sí. Error. ¿Cómo que error? Hola. Dime que tú vas a calentar. Dime que tú vas a calentar. Hola. ¡Calienta! Espérate, espérate, espérate. Tiene que bajar el televisor, papi, para pillarme por el teléfono, para que no se... las candelas no se mezclen. Ok, ok. Por acá le habla Frank Lee, de acá, de Houston. ¡Eso! ¡Caliente, Houston! ¡Beticiones! ¡Youtube, Houston! Ahí nomás. Cuéntamelo todo, papi. ¿Qué quiere decir la guay o el programa? Quiero aclarar B, a guay, y también quiero aclarar al... o sea, a la polémica que hay sobre el David Calzado, que yo diría que eso está mal, ¿sabes? ¿Por qué está mal? Porque el reparto musicalmente es música. A ver, música es el aire de combinar sonido con el tiempo, y eso es lo que se está haciendo actualmente en el reparto, ¿sabes? Ya, es música. La música es música. Música es música, y si no es música, es música. Es decir que está mal de parte de David Calzado, y nada, solamente quería dar mi humilde opinión. Ahí está, hermano. Y buena opinión que diste. Vea, ¿tú eres músico? Dicen eso. ¡Ah! Oye, ¿pero eres músico? Suerte, hermano, suerte. Que tengas mucha suerte y pelea. Mira. No le bajes una raya. Ya, sálvame con una tarlita y te echo un fichurero con el guay aquí para que guanachee. Oye, 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 oye. ¿Estás orando con tu tío? Ah, oye, 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 oye. Está bien, medio palo para cada uno. Oye, ya, gracias, mi gente. Gracias. Ariane ya lo quiere, ¿sabes? Oye, tú sabes, Ariane es que aquí a Temba. Déjame explicarte algo. Sí. ¿Sabes qué pasa? No mucha gente va a llamar diciendo algo feo. ¿Sabes por qué? Claro. Porque yo soy un artista que se respeta y se ha respetado todo. ¡Eso! ¿Me entiendes? Nunca... Sí, hermano. Tú eres muy buen chamaco. Gracias, mi hermano. Ustedes son un equipo excelente aquí. Yo siempre que vengo acá me siento como en casa. En casa, no como. En casas. En tu casa. Exactamente. Bien agradecido, mi hermano. Día 27. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A quién te va a presentar el show? Bueno, cuéntame. Voy a buscarle un traje y todo. Sí, échale traje para verlo con traje. Sí, tengo que buscarte un traje. Lo que me preocupa es que el traje que tengo, cuando te lo ponga, si se saca el botón, le saca un ojo a alguien. Otra cosa, otra duda. Permiso, maestro. Otra duda. de fútbol. Todo está, ¿eh? Mi hermano, todo va a estar positivo ahí, ¿entiendes? Chumasquerí, chumasquera. Sí, todo va a estar bien lindo. Tú nada más me piensas en ese ser. Y tú no. Eso tú me lo mandaste a ver cuando yo le preguntaba. ¡Mira este río! ¡Está ante ese chiva! ¡Téjame, téjame! ¡Hazé, esto es un ser! Oye, ¿entre tú y yo quién es el que más come aquí? No. Sí le pregunté. ¿Pero quién es el que más pide? ¿Quién es el que más pide? Porque tú con tu carita me dirías, güey, porque a ti te da pena. Mira. A mí te da. No, verdaderamente el día 27 vamos a estar haciendo el show. ¿A qué hora empieza el show? Tú sabes, los shows aquí en Miami como comienzan tarde, ¿entiendes? Va a estar abierto desde temprano, desde las 9 de la noche va a estar abierto. La gente puede ir a consumir, a tomarse su trago, a hacer lo que quiera. El que quiera un VIP también va a estar. Súper. Entonces... Me va a presentar ahí vamos a estar presentando ¡Guay! ¡Qué honor! ¡Qué honor tan grande! ¿Tú sabes lo que es? Esta parte es mía. Todo el que quiera ir a tirarse una foto, a hacer sus videos con Arián Fernández son 5 dólares. ¡Eso, que peleas, eh! Pero papi, pero, moño, no hay nadie. ¿Y mi parte? Oye, mira, 5 dólares. Viste que al final yo lo veo en la foto mía son free, me echan besuquema en la oía. Van para allá y vamos a guarachar cintura peligrosa. Oye. Que tú sabes, oye, qué honor yo presentar a Guay de Guay de Guay de San Juan eso es una cosa grande. No, me va a pasar y pasate para otro nivel. Claro. Sé que vamos a pasar una noche espectacular pero no solamente vamos a cantar los clásicos vamos a calentar. Sí. Vamos a calentar y si papá Dios me ayuda y todos los santos vamos a tener más personas invitadas que... ¿Cómo está tu relación con Alejandro de San Juan? Muy bien, no hay problemática ninguna. Nos fajamos y eso, yo lo llamo, le digo 3 o 4 cosas. Sí. Tú no te acuerdas a la madre de hacer y entonces me viene a buscar a la casa. Sí. No, ese es mi paisano. Ese es mi paisano. Usted tiene una relación muy tocada. Nosotros tenemos una relación tocada. Está bien enredado, ¿entiendes? Una muy buena relación también con con el chiquitico de Cuba. que te van a dar un beso. No puedo dejar de mandarle un beso a la madre porque ese es mío también, ¿entiendes? Grabamos un temazo que es una locura también que pronto sale y espero que la gente vaya y disfrute. Van a ver sorpresas, vayan al show. Claro. Oye, oye, gracias Raúl por reventar el Super Chat. Oye, ¿qué pasó? Raúl es reventando ahí. Oye, y espero que hayas disfrutado esta entrevista de lujo con el guay de Cubanito 20-02. Pero no te vayas, no te vayas, no te vayas, que venimos con una sorpresa ahora que no te puedes imaginar. Quédate ahí que esto se va a poner caliente. Dale. Oh, oh, oh. Claro que sí. Te encanta ahí. Estamos clear. Gente de besones. Bye. Y tú me conoces a mí y ya lo sabes mi gente que soy el número uno el que trae la noticia más caliente. Lo tengo que suena la voz. No sé que tú quieres chisme, no sé que tú quieres rete, pero hay que darle suave y respeta pa' que te respete. Aúna. Me tomo con Adrián Fernández, suscríbete a Adrián Fernández, que es el programa que está pegado, y a quien le huela, a quien le pique, que se arrache. Sintoniza con Adrián Fernández, sintoniza con Adrián Fernández, que lo maduro y lo que está pegado, y donde salen las noticias de los grandes. Super Chat está activa, el VIP está activa, toca la campana y no dejes que te lo cuente, que tú se hizo para gozar con mi gente. Para gozar, para gozar con mi gente. Aquí en Miami está en la red de caliente, que a Garión te lo cuente. Saludos, bienvenidos de vuelta. Hoy venimos ahora reventando con una clase de entrevista que esta no te la puedes, yo sé que esta tú la esperas y tú la gente que llamó también la está esperando, porque tenemos nada más y nada menos que a un artistazo aclamado por mucha gente, mucha gente que lo aprecia, que lo admira, porque tiene un talento descomunal y ustedes lo saben. Aquí está con nosotros y es un orgullo tener acá al Guille. ¡Eso! ¡Guille! Tú sabes, yo voy a decir una cosa como un mujer y que me disculpe si puede ir o no, pero el Guille sabe que papi era mi preferido. Era tu preferido, ¿verdad? Yo se lo dije a él, dilo tú ahí, mi hermano. Es verdad, es verdad. Preferido de muchos, era preferido de muchos. Oye, entonces, antes de hablar de la competencia, antes de hablar de muchas cosas que la gente quiere conocer, cuéntame, yo sé que tú tienes ya unos años rapeando. Sí, sí. Que eres un artista que conoce lo que hace. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿De dónde salió el Guille? ¿Cómo descubriste que tenías ese talento, esas chispas para poder rapear y hacerlo de la manera que lo haces? Bueno, primero, antes que nada, bro, agradecerte nuevamente por tenerme presente y regalarme un espacio entre otros espacios. Siempre te lo digo, súper agradecido contigo y como con todo el colectivo de tu programa. Y bueno, brother, el Guille sale, mi tío tenía un club de freestyle en Cuba, que era una música que se usaba en aquel tiempo que era con la que se usaba la breakdance. Sí. Y los primeros realmente, los primeros sonidos que me llamaron la atención así musicalmente en cuanto a rap fue SBS. Yo estaba, no se me olvidó, estaba en la primaria y bueno, descubrí como que tenía algo de facilidad para escribir y tal y todo comenzó un día allá en la secundaria que alguien me dice, oye, ¿sabes que en la madriguera tocan grupos en vivo cubanos de rap y tal? Y nada, me llegué ahí y empecé a conocer y a mirar grupos en vivo como Anónimo Consejo, pero realmente así cuando me sentí impactado y que la cultura realmente me enamoró fue cuando escuché a Randy Acosta. Para mí hoy por hoy es, tú sabes, como el patrón que me enamoró a seguir y nada, desde ese tiempo escribo, a veces me voy un tiempo, vuelvo, y así y nada. Ese ha sido... Hay algo que a mí siempre me llamó la atención de tu manera de escribir, de tu manera de expresarte y es el camino que siempre tienen tus letras. Yo las considero, no sé, tal vez para ti es distinto porque estás más acostumbrado a eso, pero desde que te escuché siento que son letras un poco media oscuras, mitológicas. ¿Por qué es eso? Cuéntame, ¿por qué es lo que te gusta? ¿Es de lo que más conoces para escribir? Brother, no sé, es la inspiración, me viene. Hay veces que quiero dar una visión de algo y la quiero dar diferente quizá a los demás y tomo esa tónica. también leo mucho, siempre de pequeño me gustó mucho leer Maquiavelo, cosas así, jugar con, tú sabes, con la jerga, con cosas así y no sé, me sale así, me siento identificado con cosas oscuras, no sé, pero realmente me sale así, me siento mucho más cómodo expresándome. ¿Eso tiene que ver algo con algún tipo de religión tuya o algo así o no? No, no, realmente yo religioso como tal no soy, tú sabes, fan a una religión como tal, sí tengo, sí asisto a mi fraternidad de la masonería, pero realmente no, no, ¿cómo se llama esto? No soy dévoto así a una religión específica, siento que somos energía y que algo existe, pero así como tal dévoto a una religión específica no soy, la respeto todas, respeto todo tipo de opinión y de criterio de creencia, pero realmente yo me siento, tú sabes, así, como un poco escéptico. Muchos te compararon y tal vez por tu velocidad a rapear, muchos te compararon con el beat, porque el beat también es un poco lento en algunos momentos, tiene su doble tempo y eso, pero también tiene tu, es más o menos tu, más o menos el tipo de lírica que tienes tú, porque, tú has tenido algún tipo de inspiración en él o reconoces también que hay alguna similitud en la manera del delivery tal vez. Quizás sí, lo que pasa es que yo me tomo mi tiempo en rapear, me preocupo mucho por la adicción, porque la gente se lleve bien el mensaje. Algo que también va a servir. Exacto, y yo de hecho he colaborado en tres conciertos de bien en la mesa, me he invitado con el proyecto del bando, y sí, brother, el beat realmente es muy, muy bueno en lo que hace, Marichard también me dijo, tú sabes, habló conmigo de eso, de que él sentía mucho la vibra del beat en el trabajo que yo hacía, pero... ¿Es algo intencional o no? No, o sea, es realmente eso, me preocupo por la adicción, porque el mensaje que estoy llevando se entienda, y a lo mejor quizás por eso, por el trato también de buscar la fuerza en el punchline, a lo mejor quizás por eso me comparen, pero realmente si la gente se documenta un poco más atrás sonóricamente, yo pienso que si me dijesen Randy Acosta, pues, tú sabes, sí tendría, porque realmente fue el patrón mío seguir, pero sí, no es menos cierto, mucha gente me encuentra similitud en el trabajo que hago con lo de Bian, y para mí que tú sabes que me comparen con un honor grandísimo, porque el tipo es un fuerte serio. desde los primeros capítulos de la competencia, ya después no, porque lamentablemente el ENAI tuvo que salir de la competencia, pero en esos primeros capítulos un poco se vio una rivalidad ahí entre ustedes, ¿cómo surgió eso? ¿qué pasó? No, yo sentí quizás a ENAI en aquel entonces por el Charo como que lo sentí un poco egocéntrico, y realmente me molesta mucho la gente que subestima a los demás, y entonces yo traté como que quedó para Carlos, y él quizás se sobresaltó un poquito, y por ahí, bueno, dio lugar al pequeño beef, pero nada que ver, hoy por hoy quizás quien no conozca a la persona, y si el artista quizás lo juzgue como un tipo como egocéntrico y tal, pero la verdad que es un chamaco que es buena persona, se desvive por su familia, brother, ese chamaco trabaja, qué sé yo, 14 horas al día, ayuda a su papá, es tremendo chamaco, y le he cogido tremendo aprecio, tremendo, a mí la gente así que son familiares, emprendedoras, que vienen a luchar y puedes vender la movie que quieras como artista, pero realmente lo que habla es quién eres, la persona que eres y cómo te proyectas y eso es lo que realmente valoro de él y sabes, hemos hecho buena amistad, buena conexión. Permiso de ir, un momento, yo quiero hacer una pregunta, si ese día en la competencia el jurado dice, aquí hay que freestylear de verdad, tú esa día te hubieras preparado para freestylear de verdad, no, nada escrito que te paga como si te pusieran un pie forzado, tú estuvieras listo para freestylear de verdad. Yo te voy a ser sincero, el freestyle como tal no es muy fuerte, no es mi fuerte, yo sea, yo puedo quizás tratar de hacer un buen freestyle en ocho compases, pero más de ahí tiendo a equivocarme, si en ese momento el jurado hubiese decidido que había que hacer freestyle, bueno, se hacía freestyle, yo me, sabes, no me achicopalo, sabes, como que me lo hubiese ido, pero realmente no, no es muy fuerte, no es mi especialidad. ¿Tú estuvieras preparado para hacerlo? Bueno, se hace lo que se puede. Me comentaron y quiero ver si es real, ¿no? Que a raíz de todo lo que pasó en la competencia, de tantas veces venir, cantar, de tantos momentos de prepararte, has dado un giro un poco y has tomado la música más en serio. Sí, es verdad, es verdad. Yo pienso que a raíz de la competencia y tu programa como que me conecté un poco más. Ya personas de jurado antes que empezara la competencia tuve el placer ya de haber compartido con el guay acá en tu estudio, a Raúl también lo conocía ya hace, ya lo conozco hace como cinco años y no sé, bro, después fue como que me prendí una chispa, como que como que me incentivó un poco más y sí, bro, sí, gracias a Dios hoy por hoy estoy puesto, ya hice mi estudio y sí, bro, de nada, a crear y hacer música aquí, de aquí, de tu programa, a lo mejor no lo sepas, pues salió el nuevo grupo que tengo de élite con Ricardo, un artista que está fuera en nylon, como digo, es una hoja espléndida y nada, bro, a ver qué pasa, probar, probar y indagar en nuevos géneros, hacer de todo un poco y pues nada, hacer eso que me apasiona que es la música y para adelante. En la competencia, mucha gente, yo hasta cierto punto nunca, nunca subestime a nadie, pero hasta cierto punto vi un poco de superioridad en ti, tal vez por la experiencia que tú tenías, por ya el tiempo recorrido en el rap, los otros competidores también eran un poco más jóvenes que tú en esto y eso de cierta manera se veía como una ventaja. ¿Tú sentiste esa ventaja en algún momento o no? Sentí, sentí quizás un poco de ventaja en lo que era profundidad en la letra porque quizás yo me tomo mi tiempo y un ejemplo, si te voy a hablar de la mesa, trato de ocupar tiempo en documentarme de la mesa para transmitirlo en la canción y entonces vi que no, quizás no todos tenían esa conexión con la letra y quizás por eso sentí un poco de, como que más aventajado, pero en realidad todos tienen sus particularidades, muchísima gente con tremenda calidad y cada cual tiene su peculiaridad. ¿Cuál te sorprendió? Brother, para mí sinceramente a mí en AI, en AI no, el EMI. El EMI, el EMI es lo que, no sé, muchacho tiene buena letra, es capaz de montarse en cualquier ritmo. Buena energía al rapido. Exacto, sí, tiene como que ese desparpajo y sí, brother, sí me sorprendió mucho, también me sorprendió mucho Cepeduan con lo del drill, me sorprendió muchísimo y sí, brother, mucha gente con muy buena y te sorprendió también que ganara su hipoteiro. Brother, te digo la verdad, no, y eso yo creo que se lo comenté al guay, yo creo que también te lo había mandado a ti, yo creo que al principio cuando me informaste de lo de la competencia ese día, me senté y hice siete canciones, creo que te las mandé a ti, o algo así, le dije, mira, más o menos esto es lo que he escrito y el siguiente día mi esposa cae en el hospital. Wow. Eso realmente no como modo de justificación, pero creo que sí que estaba... Estabas un poco desorientado. Exacto, sí, no estaba como que al cien por ciento y también tengo una cosa bien mala que soy, tengo problemas al memorizar las cosas, o sea, escribo, tengo la facilidad de escribir bien rápido, pero memorizar las cosas hoy como que no es muy fuerte tampoco y entonces pues eso me golpeó mucho, había veces que trataba de escribir en el hospital con mi esposa y no podía y entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué? No voy a ir y ella, no, no, que tú vas a ir, que voy a hacer todo lo posible para que me den el acta y entonces le dieron el acta pero era una cosa que, tú sabes, por dentro de mí decía, coño, ella lo está haciendo por apoyarme a mí y mil cosas, cuando uno tiene familia, niños y tal, tú sabes, hay cosas que indiscutiblemente tienes en la cabeza, siempre tiendes a pensar en lo malo y realmente, tú sabes, como que no estaba bien enfocado en la competencia, yo creo que que si el jurado lo que buscaba era versatilidad, su hipo realmente es bien carismático, tú sabes, tiene esa cosa y yo creo que sí, por ahí sí. Desculpa, Mariana, ¿qué crees de Queen Diago? ¿Cómo tuviste la competencia de Queen Diago? Queen Diago es buenísima, yo creo que se lo dije a ella el día de la semifinal que está durísima, bro, en lo que es el drill, a mí me gustó muchísimo, a mí me gustó muchísimo y me impactó que una chica tuviera esas facilidades, no es común verlo en el gremio que se maneja aquí en Miami, he visto mucho, hay muchas peñas, he visto mucha gente, pero sí con esa facilidad de palabras, esa soltura, ¿sabes? A mí me pareció estupendo, yo se lo dije a ella. Entonces, ahora tienes un dúo. Sí. ¿Vas a presentarte en el concierto del Guay el día 27, entonces? Sí, ¿Vas a hacer alguno de los temas del proyecto? Cuéntame qué vas a hacer. Sí, 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 ahí no sé lo que el Guay nos permita hacer, pero sí, yo quiero agradecerle, quiero que el Guay sepa que estoy bien agradecido con él también, la confianza que ha depositado en nosotros, a raíz de la competencia como que, como que hemos hecho amistad, inclusive no hemos ni tan siquiera hablado de absolutamente nada de la competencia, realmente estoy enfocado en superarme, en escuchar sus consejos como coachman dentro de un estudio es estupendo, me ha hecho hasta cantar. ¿Verdad? Sí, 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 tienes que ver eso. Y no, brother, ¿qué te puedo decir? Súper, súper bien y bueno, espero el día 27 ahí en el huequito que él sea capaz de darnos tanto a mí como a Ricardo. Pues, brother, tratar de dar lo mejor y retribuirle toda la confianza que ha depositado en nosotros. Ahí está. Entonces, señores, si quieren, ¿qué pasó? Entonces, señores, no, porque aquí el artista tiene que haber, un artista es todo. ¿Qué pasó? Tiene que saber hablar como saber le voy a hablar. Ah, vamos a llamar a las personas. Un artista tiene que saber cómo responderle al público en las redes sociales, un artista tiene que saber cómo responderle a alguna pregunta. Bueno, ya, que llamen ahí, que llame la gente, ahí está el número. Llamen al teléfono presente, llamen al teléfono que esté en pantalla y digan cualquier pregunta que quieran hacerle a Guille. Cualquier pregunta que quieran hacerle, llamen para acá ahora mismo. ¿Tú te atreverías, Guille? Vuelvo y te repregunto antes que vea la llamada. Hacer una improvisación hasta que tú quieras, no es que tú dures lo que tú quieras. una improvisación breve a esos seguidores que tiene Adrián Fernández en vivo ahí. Piénsate, vamos a poder la primera vez más. Dímelo, Javi. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, mi sangre? Hay miles de bendiciones para todos. ¿Cómo está la barridita, mi hermano? Luchando, luchando, trabajando actualmente pero siempre pendiente del mejor programa de YouTube cubano. Gracias, gracias, papá. Rápido, porque sé que Adrián dicen que hay que ser rápido y directo. ¿Qué? Una sola pregunta le tengo, una sola pregunta. Existen varios canales de YouTube cubanos y Adrián hoy por hoy es reconocido como el que más le da oportunidad a los mismos cantantes olvidados y cantantes que están actualmente en el boom. Una sola pregunta. ¿Hay algún canal, hay algún podcast que le ha brindado la oportunidad a él de ser reconocido como se lo ha dado a Adrián? Pero primero quiero aclarar que primero quiero aclarar y esto quiero que lo sepa, Happy, que realmente la oportunidad me la dio el guía a mí de poder disfrutar de su arte, su talento y poder exponerlo acá. Eso es lo... Bueno, mira, sinceramente yo he tenido el placer de participar en varios podcasts, pero programas como tal así, como que así con esa proyección que sea capaz de llegar a tantas visualizaciones como los seguidores de Adrián, la verdad que no. Y yo creo que eso es una cosa de la que siempre se le ha dicho. Yo creo que no solo yo, tanto yo como todos los participantes, yo creo que debemos darle las gracias porque en un momento determinado Adrián tuvo la confianza en nosotros, que no tuvimos nosotros mismos. Habría que ver este estudio antes de la competencia y después en la final. El hombre le metió dinero, le metió ímpetu, era escribíndonos por el privado, hoy sale tal cosa. Esa emotividad, brother, realmente, realmente, brother, eso no hay dinero ni con qué pagárselo y yo se lo quiero agradecer y todos los días yo creo que se lo digo, creo que cada vez que tengo la oportunidad de chatear con él por el chat, por privado, siempre le digo, brother, agradecido contigo de por vida por, tú sabes, sacarnos a la palestra y brother, eso se agradece. Ahí está Happy, espero que te haya gustado la respuesta. Otra preguntita que quieres hacerle o todo está bien ya? No, se les quiere el corazón y como siempre decimos, somos orgánicos todos y el super chalo dice. ¡Eso! ¡Es Happy en la casa! Muchas gracias Happy, gracias por llamarle. Otra preguntita. Somos tres preguntas, son tres llamadas. Vamos a la segunda. Otra llamada, otra llamada, vamos. Otra llamada. Oye, Guille, entonces, ya tiene más o menos qué es lo que vas a cantar en el concierto del Guay o todavía en estos días van a analizarlo. Bueno, tenemos en vista cuatro temitas que realmente somos los que estamos preparando, pero queremos quedarnos de esos cuatro, queremos quedarnos con los tres más fuertes, presentarse al Guay a ver qué le parece. Y bueno, si tres serían muy extensos, pues presentar dos temas. No, no Guay, tres, tres. Ahí tenemos la otra llamada, otra llamada en vivo, en directo al canal de Darío Fernández. ¿Quién habla por allá? Buenas noches. Sí, dímelo Román. ¡Eh, chau! Saludos por aquí. Saludos a Cuba Cajajero. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo estás, mis sangre? ¿Cómo tú estás? Todo bien, antes de todo, hago la dictadura. ¡Eso! ¡Eso! Fripoca, antes de todo. Ahí, 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 está vuelto. Hablando de la competencia, hablando de la competencia, me hubiera gustado que la final fuera Quindiao y el muchacho que está ahí. Y el guíe. Es que me hubiera gustado Quindiao como me hubiera gustado entre él y Quindiao porque Quindiao para mí fue una de las muchachitas que la partió. Es dura, es dura. Es la que no se equivocó en toda la competencia, la que no se equivocó. Es verdad. No hubiera ningún error, casi ningún error a la hora de rapiar. Ni uno solo. Y el que punchala fue Quindiao porque ya las demás se equivocaron en dos o tres. besos que tuvieron y eso. Pero a final me hubiera gustado él y Quindiao. ¿Viste? Pero ya, pero la le echó bastante bien y todo eso. Y aparte, y si quieres conocerse un poco más, lo invito también a que participe, como él le gusta el rap, no sé si le gustará el rap, lo invito a que participe en la era de las tiraderas que está haciendo el Enano Cuba. La segunda temporada de la era de las tiraderas. Pues mira, te digo, yo desde la primera, desde la primera, discúlpame ahí que te cortes, desde la primera yo me hablo mucho con el Enano, de hecho, soy amistad, soy amistad de Guillermo, mi tocayo, ¿no? Como bien le digo desde hace tiempo, pero hubieron, hubieron como que controversia, no digamos controversia, sino como, como quizás roces y asperezas entre yo y unos integrantes, y un integrante de la cueva y eso no se pudo hacer, pero igual mi hermano, créeme que yo la era de la tiradera la valoro muchísimo, hay muy buen, muy buen talento en Cuba y, 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 y con toda, con toda la gente de la cueva por lo que está haciendo por el movimiento del rap cubano y, y que, brother, ojalá sigan así. Ahí está. verdad, esa es una cosa que se tenía, o no, yo, yo no me meto en nada, ponerme, no, de hecho con alto, eso no es una talla que yo tenía, viste, yo le digo a los que le gustan a los ponentes del rap que están saliendo, que, es una parte buena para darse a conocer también en la, en la base de que es, en la parte de lo que es el rap. Claro. Y de la parte, en la base de lo que es el rap porque hay muchos de esos que, que como tal, no son de rap. Que se canta reggaeton y todo eso, pero ya ahí en la era tirajera mayormente es rap para abajo. Es rap para abajo, rap puro. Sí, yo creo. Entonces, será más adelante, en más tiempo que había. Claro que sí, yo pienso ahí que Raffo, Raffo, tanto como Marihuana Galaxi y, y el enano están haciendo muy buen trabajo, brotherly, ojalá que sean así porque realmente son muy pocas la gente que apoyan y que le dan, le dan, le dan luz al movimiento de Raffo en Cuba, brotherly, yo con eso soy bien agradecido. Aunque no participe, pero sí me gusta que, que el movimiento evolucione, que los nuevos talentos salgan porque, brotherly, es lo que, es lo que disfruto y la cultura que amo. Oye, muchas gracias, mi sangre, gracias, cuídate por allá, Ceres. Saludos, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias por llamar, papá. Seguro, free. Seguro. Abajo. Seguro. Eso. En Cuba, en la casa. Gracias, papi. Oye, te voy a hacer una pregunta antes de que tú me improvise aquí. Hasta luego, vosmente improvisado. Yo no, yo no. Esa es la incógnita del chat. Ese chat está ahí esperando que se bote, porque el chat quiere ver el talento. ¿Cuáles son los raperos que tú escuchas actualmente? ¿Cuál es tu playlist? Mis raperos que escucho actualmente, Beyond, Ardo. Estoy empezando a escuchar a Kamankola, creo que tiene muy buena propuesta. Me gusta, uff, Ratsuklae. Un sinnúmero de rapero, pero si tenía que, tendría que darte un top yo creo que realmente lo que más escucho es la aldea. Lo que realmente escucho más es la aldea. Ardeano y Ardo. Y el beat. ¿Todo junto o separado? Sí, oigo su proyecto de los ardeanos, lo oigo ahora cosas nuevas que han hecho por separado. Todo depende. Para mí, para mí, mucha gente cae en la polémica de quién es el uno, quién es el dos. Yo pienso que todo aquel cubano que le gusta esta cultura y ama esta cultura debería sentirse orgulloso de que esos dos son unos caballos y nos representan como si fueran una bandera. Y quién es el uno, quién es el dos, ya depende del gusto de cada cual, pero para mí el trabajo que vienen haciendo ellos dos y representando nuestro país, bro, eso no tiene nombre. Ahí está. Oye, entonces, 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 ¿qué? Entonces, súbeme la música ahí, secret, súbeme la música ahí. no, 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 eso no se puede poner con esa música porque hay un delay. Un delay, no se puede. No, no sé, tú ves, tú ves. no le vas a poner música, quítame todo el audio. Quítame todo el audio. Ya, ya, ya. Ya. Entonces, señoras y señores, un competidor de la competencia que quedó en segundo lugar y muchos de ustedes prefirieron que él fuera el ganador, está hoy aquí presente y les va a dedicar unas barras a continuación improvisadas. Nada más y nada menos que este grandísimo exponente del rap cubano, el Guille, va a cantar la hora y yo voy a hacer el background con la boca. Da, eso. Ay, ay, ¿oíste? Ay, 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 papá. Guille, ¿estás listo? Listo. Ustedes en el público hacen esto. Vamos. Las caras. Vamos. Todo el mundo, vamos. Aquí estamos. Dale. Ando regado en la pista como un juegueyaki. Querían probarme y no sacaron la cuenta que aquí está a ver más versátil. Claro que sí. ¿Cómo que no? Igual yo le recuesto el lápiz. Mucho talento en la mente. Ven y chequea la máquina con la escritura pesada, la sangre caliente y la mente frizada. Lo dijo un oba. Guille, tu huete, tranquilo, la compi, la tienes ganada. Estaban creciendo. ¡Eso! ¡El Guille la raza! Ahí se ve. ¡Echa, se ve! ¡Eso, hermano! Oye, entonces, nada, es el Guille, tienes que escucharlo. Ahí va a estarse presentando junto con el guay el próximo día 27 en Torero Churrascaría. Así que, llégate allá para que lo vea ahí en acción. Si quieres ver aquí en persona, frente a frente y en vivo, tienes que llegarte ahí también para ver al guay en su concierto. No te puedes perder una noche. Genial. Hay muchos otros invitados. Así que, ahí te lo dejo. El guay, claro, con su agrupación. El dúo, el dúo élite. Así se llama. Así que, te esperamos por allá que ahí vamos a estar también. Nos vemos en el próximo video. Déjame saber en los comentarios qué te pareció todo esto. Regálanos tu tremendísimo like, comenta y comparte. Que nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Dale.